Libro El idiota de Fyodor Dostoyevsky, Resumen y Argumento Género, Novela Fecha de publicación, 1869 Resumen La novela se sitúa en la Rusia de mediados del siglo XIX y narra la historia del príncipe Lev Nikolay Evichnishkin, quien, al igual que Dostoyevsky, sufre de epilepsia. Por ello, lo envían a Suiza en la infancia para que reciba tratamiento de un médico que, al morir el tutor del niño, se hará cargo económicamente de él. Huérfano de padre y madre, su única pariente viva reside en San Petersburgo, él le manda una carta, pero nunca recibe contestación, por lo que decide viajar a la entonces capital rusa con el fin de conocer a su prima lejana, Lizabeta Prokofievna Yeppanchina. Antes de llegar a San Petersburgo, conoce en el tren a Parfion Semyonovich Rogosin y a Lukian Timofeyevich Lebedev, con quien sostiene animada conversación. Al llegar a San Petersburgo, entra en contacto con la familia del general Iván Fiódorovich Yeppanchin, su esposa Lizabeta Prokofievna Yeppanchina, y sus hijas Alessandra, Adelaida y Aglaya Ivanovna. Su carta de presentación es el supuesto parentesco que existiría entre el príncipe y Lizabeta Prokofievna. Miskin se presenta en la casa de los Eppanchin, vestido humildemente y con un atillo como único equipaje, el mayordomo lo mira con desconfianza cuando pide hablar con el general Eppanchin, y se confunde mucho más cuando el príncipe en su inocencia lo trata como a un igual. El general lo recibe finalmente en su despacho, y el príncipe le aclara que no va en busca de dinero, solo de consejo y para conocer a sus parientes, lo que sorprendió aún más al general e hizo que se interesara en este peculiar individuo. Le ofreció encontrarle trabajo, y le preguntó qué hacía, el príncipe resultó ser experto en caligrafía, cosa que pudo comprobar también Gabriela Ardalionovich y Volguín, que entonces era secretario del general Yeppanchin, y se encontraba con ellos en ese momento. En su primer encuentro con Ganja, el príncipe conoció en foto Anastasia Filipovna, por quien después sentiría gran compasión y que en la primera parte del libro era la prometida de Ganja. Cuando el general se hubo retirado, el príncipe Miskin fue presentado a Yelizabeta y sus tres hijas, que estaban desayunando en el cuarto de estar. Ellas lo interrogan satirizando la conversación, sobre todo a Glaya, quien gozaba burlándose de él. Entonces el príncipe les contó sobre su estadía en Suiza, y su opinión sobre la pena de muerte. El príncipe relata su estadía en una pequeña aldea suiza, después de comentar que disfrutaba mucho la compañía de los niños y lo inteligentes que eran estos al entender cosas que los adultos no entendían, y como él aprendía cosas de ellos y no al revés. La anécdota que contó se trataba de una mujer caída en desgracia a la que todo el pueblo despreciaba, y que tenía a su madre enferma. La gente no le daba trabajo, y poco a poco se fue quedando sin dinero para sus necesidades y las de su madre. Empezó a cuidar animales a escondidas, para que los granjeros supieran que podía. La madre murió, dejando a la mujer sola, y además enferma. Los niños se reían de ella cada vez que la veían pasar, y le tiraban piedras. El príncipe los vio, y les habló para que no lo hicieran más, les hizo entender que era buena persona, y que merecía ser querida. Los niños la empezaron a saludar, le llevaban comida a escondidas de sus padres y le regalaban ropa. Los adultos de la aldea empezaron a prohibir a los niños que la fueran a ver, pero iban a escondidas. El príncipe también la visitaba, y le conversaba, porque le tenía profunda lástima. Antes de que la mujer muriera, el príncipe la besó en los labios, producto de la inmensa compasión que le tenía a la mujer. Surge luego de conversar con la hermana que pintaba, quien le pidió una idea. Él le sugirió que pintara la cara de un condenado a muerte en el patíbulo, que, a su parecer, era la expresión más fuerte posible en un ser humano. Les contó que había visto una ejecución con guillotina, y que nunca podría olvidar la cara del hombre en cuestión. El príncipe ya había filosofado sobre la pena de muerte en el tren con Rogozin. Menciona una pintura que había visto una vez, y que capturaba la escena a la perfección. Por causa de su enfermedad, muy enraizada durante su juventud, el príncipe Lev Nikolay Evismichkin no fue capaz de mantener una educación formal y constante, por lo que dependió de las enseñanzas de un tutor en una casa de reposo en Suiza. Tras la muerte de quien financiaba su estadía en dicho país, el príncipe regresa a San Petersburgo, donde recibe la noticia de que es el heredero de una importante fortuna por parte de un remoto familiar suyo. En un tren de tercera clase que viaja desde Varsovia a San Petersburgo conoce a Rogozin y al funcionario Lebedev. Pronto el príncipe entra en contacto con las altas capas de la sociedad petersburguesa y se enamora de dos damas muy diferentes que marcarán su estadía allí, Nastasya Filipovna Barakova y Aglaya Ivanovna Epanchina. El príncipe Mishkin no pudo ejercer una profesión y, más allá de sus 20 años, tiene la mentalidad de un niño no por lo inmaduro, sino por lo ingenuo. Siempre habla antes de pensar, no ve diferencias entre personas y cree en la bondad de todos, no conoce las malas intenciones. Es por esto por lo que lo han apodado el idiota. Su ingenuidad es traducida como estupidez por aquellos que lo conocen poco, Aglaya en cambio, puede ver que el príncipe es de hecho un hombre muy inteligente y de buen corazón, y no se enoja por lo que él pueda decir, le molesta lo que en los demás provoca. Mishkin es tremendamente compasivo, y eso lo podemos ver en la anécdota de la aldea suiza y cuando le promete a Nastasya Filipovna que se casaría con ella. Esa compasión suya lo lleva a perder a Aglaya, a quien amaba verdaderamente, por confundir la compasión que sentía por Nastasya con amor. Al final del libro, traumatizado con la muerte de Nastasya, vuelve a la casa de reposo suiza notablemente enfermo. Aglaya es un personaje complejo, que se contradice a cada momento. Hija de la noble familia del general Yepanchin, ama al príncipe Mishkin, como podemos ver, por ejemplo, cuando le dedica el poema a del pobre caballero, y al final, cuando lo lleva a encarar a Nastasya. Al revés del príncipe, ella no es inocente, y se da cuenta de la gente malintencionada a su alrededor, no confía en Nastasya Filipovna, y sabe que sus cartas son una maraña de mentiras para hacerla ver bien cuando su plan de casarse con Mishkin resultara. No quiere que Mishkin sepa que lo quiere, por lo que de cuando en cuando lo trata mal. Ella pensaba que Mishkin había tenido un amorío con Nastasya cuando desapareció del mapa un tiempo, y que la seguía queriendo, esos pensamientos no fueron infundados, sino que fueron sembrados por los que la rodeaban. Ella trata de poner celoso a Mishkin, en un intento de hacerlo reaccionar y ver si la quería a ella o a Nastasya, pero no le resultaba, ya que Mishkin en su inocencia no era capaz de sentir celos. Al final del libro se casa en un matrimonio sin amor. Durante su infancia, fue cedida al cuidado de Afanasi Ivanov y Totsky, quien le asignó el cuidado y educación necesarias mediante unas instructoras. Después de un tiempo, Totsky volvió, y se encontró con que la niña que había dejado, había crecido para ser una hermosa señorita, además culta e inteligente, decidió llevársela a vivir con él a Petersburgo, en una especie de concubinato. Nastasya odiaba a Totsky, por eso aceptaba todos los mimos y regalos caros que él le daba, y se aprovechaba de él. Que ella viviera con Totsky, era una ofensa imperdonable por la alta sociedad, era vista como una mujer sucia y poco apropiada para cualquiera, sobre todo para un príncipe, como era Mishkin. Para herir a Totsky, ella decidió casarse con Ganja, a pesar de que no lo quería, cuando Nastasya fue a visitar a la familia de Ganja, los trató con desdén y superioridad, para ver si Ganja era capaz de pararla y echarla de su casa para defenderlos. Ganja no lo hizo, y Nastasya decidió que no se casaría con él, sino que con Rogozin, quien le había ofrecido una gran suma de dinero si se casaba con ella. Nastasya Filipovna es una mujer autoflagelante, que tiene que vivir en constante constricción en orden de mitigar los fantasmas de su pasado. Ser feliz y buena es algo que no se puede permitir, y suple aquello con dinero y bienes materiales, fiestas y reuniones. Siente que no merece ser parte de la buena sociedad, por lo que se rodea constantemente de lo más bajo de la sociedad rusa, borrachos y gente de bajo nivel. Entregó los rublos que Rogozin había juntado para ella a Ganja. Es una mujer violentamente impulsiva y contradictoria. Esto se refleja en el episodio de las cartas que Nastasya le envía a la propia Aglaya instándola a que se case con el príncipe y le proporcione la felicidad que ella no puede darle, este episodio definirá más adelante la novela de forma decisiva. Finalmente es asesinada por Rogozin. Fin.